hoy les presento una receta muy sabrosa y lo mejor es fácil de preparar y con pocos ingredientes que más podemos pedir comencemos aquí tengo costillas necesitamos un kilo un kilo 200 aproximadamente esta receta es para seis personas así que puedes ponerle más o menos carnes y gustas bien vamos a licuar 4 dientes de ajos un cachito de cebolla un cuarto taza de vinagre dos cucharadas de aceite sal al gusto el zumo de medio limón y vamos a colocar aquí también pimienta negra molida muy bien vamos a licuar por espacio de un minuto y listo en un bowl colocamos la carne ya verán que estas costillitas en miel mostaza les va a fascinar aunque pueden usar otro tipo de carne también pero pues ya no serían costillas en miel mostaza están de acuerdo vamos a colocar aquí nuestro menjunje y lo dejaremos por una hora más o menos para que todos los sabores impregnen en la carne si no hace mucho calor lo pueden dejar aquí si no pues va para el refrigerador pasado este tiempo y para que se haga más rápido los vamos a colocar en la olla exprés dejaremos cocinar por 35 minutos más o menos y luego los vamos a colocar en un sartén con tantito aceite o si no pues así nomás como lo estoy haciendo yo que con su propia grasa se va a freír y luego de unos minutos vamos a ir dándole vueltas para que tome ese colorcito tan apetecible ya aquí vamos a colocar un poco del caldo donde los cocinamos inicialmente dejaremos de glazar unos minutos y luego agregamos cerveza negra solo un poco y no se preocupen que esto si lo pueden comer los niños esta cerveza solamente es para aportar sabor ya que el alcohol se va a evaporar en la cocción agregamos pimienta molida y aquí viene la mostaza dos cucharaditas está bien pero si les gusta quién soy yo para limitarlos échenle a su gusto pero no se pasen porque se agregan todo el bote de mostaza esto va a amargar muchísimo y bueno ha pasado un minuto y vamos a colocar aquí la miel esta sí es a su gusto sin miedo pónganle lo que les apetezca yo solo dos cucharadas y eso fue todo vamos a emplatar esta chulada de receta y a probar como siempre podemos comer con arroz o tortillas o con unas papitas en gajos queda muy bien también ahora solo agregamos un poco de perejil picado o cebollín y ya estamos listos para comer como ven mamá gracias por enseñarme a cocinar esto está mega sabroso confirmo espero que me ayuden a compartir la receta de hoy ya saben que siempre estoy al pendiente de sus comentarios nos veremos muy pronto por supuesto aquí en que sabroso bye bye